Breves a tu salud. Esto es Zona Saludable. Iniciamos. Los buenos hábitos y una buena información de salud te ayudarán a sentirte bien y vivir mejor. Actualiza tu bienestar en Zona Saludable. Causas, tratamientos, prevención y noticias. Iniciamos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Hoy es jueves. Hagan de cuenta que es viernes y pónganse felices. Soy la doctora Elvia Jiménez y hoy vamos a tratar de un tema que muchas veces preocupa y ocupa a las mamás, sobre todo de sus pequeñas. Menstruación. ¿Cuándo podemos hablar de un sangrado normal y cuándo ya tendríamos que estar visitando al ginecólogo? Voy a poner a su disposición los teléfonos en cabina 3122-4200 y 3122-4266 para que, si usted tiene alguna duda, lo pueda hacer en forma directa a nuestro especialista. Nuestro WhatsApp es el 3318-807641. Le recuerdo la página web www.zona3.mx y, claro, nos puede seguir en Twitter, arroba Zona 3 Noticias. Y ahora sí voy a presentar con muchísimo gusto al doctor Alejandro Jorge. Es que dije primero Alejandro porque me gusta más. Jorge Alejandro Michelle Vergara. Él tiene, bueno, pues es médico y aparte es ginecólogo y, por si fuera poco, es máster en reproducción humana. Muchas gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Así que estás de lo que vamos a hablar, Jorge. Por supuesto. Y bueno, pues hablando de lo que tiene que ver con, me gustaría empezar con la menarquia, con la primera regla de una jovencita que marca realmente el antes y el después. Sí, fíjate que ese es el cambio de lo que es la niña a la etapa reproductiva de la mujer, que, bueno, van a ser los cambios importantes que puede tener la mujer, ¿no? El cambio a la etapa reproductiva y luego el cambio de la etapa reproductiva a la menopausia, que sería el cese de la menstruación. Entonces, en esa parte nosotros, la menarca va a ser un antes y después, como tú lo dices. ¿Por qué? Porque la niña empieza a ser la adolescente, todos los cambios que empiezan a generarse en relación a los caracteres sexuales secundarios se empiezan a dar ahí en esta parte, en la parte de la pubertad o de la misma adolescencia, ¿no? Y la menarca nosotros tendríamos como normal que se diera entre los 9 y los 14 años. Esto quiere decir que la primera menstruación debe de ser o debe de presentarse entre los 9 y los 14 años. Y si llega a tener caracteres sexuales secundarios, podríamos tener mujeres que llegaran a tener o como límite podríamos tener los 16 años de edad. Pero, más o menos, en promedio, deben de… la mujer mexicana lo está presentando entre los 10, 11, 12, 13 años. Ahí es donde se está presentando la menstruación. Cuando no se presenta esta… Ajá, ¿qué pasa si se presenta antes, digamos, a los 8 años que dice uno? Una verdadera… Fíjate que ha habido cambios, están cambiando algunas cosas en relación a muchos medicamentos que se están utilizando. No se sabe a ciencia cierta qué es lo que lo está provocando, pero sí estamos viendo que hay niñas que están teniendo por alguna cuestión de hormonas exógenas, está generándose una presencia de una aparición de menstruación temprana. No es lo más común, es poco frecuente, pero si esto llega a pasar, pues obviamente tienen que acudir al ginecólogo porque es un trastorno. Y también de manera tardía, pues también podría ser algo por lo cual tendrían que acudir al ginecólogo. Y bueno, hay que acudir al ginecólogo en el momento que se presenta la primera menstruación para poderles explicar a las niñas que están cambiando a ser adolescentes qué es lo que les va a pasar, qué es normal y qué es anormal. Bueno, aquí en este sentido, cuando se presenta o no se presenta, si ya la chica cumplió 16 años y no se ha presentado la menstruación, ¿qué hay que hacer? Porque luego por ahí en el radio están haciendo mucho énfasis en el síndrome de Turner, que me gustaría que hablas un poquito de él. Fíjate que el síndrome de Turner es un síndrome muy interesante, es un síndrome genético en donde existe un problema cromosómico donde no hay una, no hay una, falta un cromosoma, un cromosoma sexual en este caso. Lo que provoca es que empiezan a tener estatura baja, lo que le llaman el cuello al lado, así como un cuello más anchito. Y por supuesto cruzan con temas relacionados a lo que sería la no presencia de menstruación, porque las hormonas están alteradas genéticamente y obviamente presentan infertilidad. Entonces, este síndrome, aunque no es tan común, empieza a verse pues en la población y de repente pues a las mujeres del no menstruar, pues de repente dicen pues no me tocó menstruar y no acuden al médico, ¿no? Entonces, sí es importante saber que existe este síndrome y que si no están menstruando podría ser una de las causas. Sin embargo, hay otras causas por las cuales podrían no menstruar las mujeres, como podría ser el tema del imen imperforado, que eso es algo muy interesante, que lo que pasa es que normalmente el imen, a diferencia de lo que la gente cree, el imen que la gente le ha dado un valor muy importante por el tema de la virginidad, el imen está perforado, porque si no, no podría salir la menstruación, por supuesto. Sí, claro, de ahí tiene que salir el flujo. Entonces, hay imenes imperforados donde no sale esta menstruación y obviamente genera un problema o genera una acumulación, se acumula la menstruación en el interior de la vagina y bueno, esto después le causa cólico, le causa dolor a la mujer y bueno, tiene que ser operada para poder abrir ese imen y poder generar que esté saliendo ya esa menstruación. Bien, y una vez que ya inicia la menstruación, que inician también los dolores de cabeza de los padres, porque bueno, a partir del inicio de la menstruación podemos hablar de que esa jovencita se puede embarazar también. Es correcto y eso es algo muy trascendente porque aquí en el momento que la mujer empieza a menstruar, es el momento en donde ya se puede embarazar. No quiere decir que se tenga que embarazar y no quiere decir que esté preparada, porque obviamente sabemos que uno de los grandes problemas que estamos enfrentando como país y como estado, uno de los grandes problemas de salud pública es el embarazo en adolescentes. Entonces, es un tema importante y si quieres ahorita que ya viene el corte, pues podemos tocarlo también. Exactamente, yo creo que sí, sería importante, me voy con una pregunta, dice, hola mi hija, tiene nueve años, casi diez y me dice que le duelen los senos, que qué tan normal es que le duelen. Y es que son preguntas que se hacen los padres de familia con frecuencia. Claro, ahorita le contestamos. Sí, de una vez, sí, antes de irnos. Bueno, puede ser normal porque las hormonas empiezan a generar, sobre todo los estrógenos y la progesterona, empieza a haber algún cambio y en el crecimiento de lo que nosotros llamaríamos telarca, que es el crecimiento de los senos, junto con las hormonas empiezan a generar una poquita de turgencia en la mama y pudiera generarle el dolor. Si es mucho el dolor, pues hay que revisarla, ver qué está pasando. Bien, pues ahora sí vamos a hacer una pausa comercial, voy a saludar con muchísimo gusto a Omar Machain, ahí en controles a Ceci Delgadillo, Cecilia Delgadillo, que atiende con mucho gusto sus llamadas, como asistente de producción Pepe Romero Asensio y a mi productora Laura Mora. Teléfonos en cabina 3122-4200 y 3122-4266, nuestro WhatsApp, recuérdelo, es el 33-18-80-76-41, vamos a la pausa. Bien, ya estamos de regreso, tenemos algunas preguntas a través del WhatsApp, estamos con el doctor Jorge Alejandro, Michelle Vergara, él es gineco, obstetra. Y tiene, bueno, es máster también en reproducción humana, hablando de la menstruación normal y anormal. Gabriel nos dice, buenos días, soy papá de una niña de 15 años cumplidos y aún no tiene su primer periodo, es normal. Me gusta la información, gracias, saludos y por favor pide ayuda que está preocupado, bueno, tiene razón, es lo más preciado que tenemos, ¿no? Los hijos, los hijos, claro que sí. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Qué bueno que estás preocupado por tu nena. Tiene 15 años, mira, hasta depende mucho de varias cosas, de los caracteres sexuales secundarios, ¿qué quiere decir esto? Si ya desarrolló su busto, si tiene vello o no tiene vello, esto ya son caracteres sexuales secundarios. Si ella los presenta, podríamos tener hasta los 16 años de edad para que lo pudiera presentar. Sin embargo, lo más recomendable sería poderte revisar a tu hija para que pudiéramos darte una orientación más adecuada. Esto nos puede ayudar porque ahí les podemos hacer un ultrasonido y por medio del ultrasonido, pues obviamente nos damos la oportunidad de ver cómo están los ovarios, cómo está la matriz o el útero, y esto nos permite saber si hay algo anormal que pudiera estarlo generando. Que probablemente esté bien, pero es mejor, es mejor que tengas la seguridad para quitarnos la preocupación. Exactamente. Tenemos otro comentario. Buenos días, tenía cuatro años con menstruación de cada 21 días, pero hace dos meses ya no tuve menstruación, luego me bajó, me duró 15 días con sangrado abundante, y como con coágulos un poco grandes, tengo 45 años, ¿cuál sería la opinión? Fíjate que esa es una parte también que debemos de tocar en relación a la menstruación normal y anormal. La menstruación normal nunca debe de tener coágulos, porque eso es algo trascendente. Cuando tiene coágulos una menstruación es porque algo está pasando, y puede ser desde que tengas miomas, puede ser desde que tengas algún pólipo, puede ser que tengas adenomiosis, endometriosis, o sea, hay muchas causas con las cuales pudiera tener coágulos la mujer. En este caso específicamente que nos dice que tiene 45 años, podría ser que pudiera estar enfrentando una enfermedad en el útero, o en la matriz relacionada a miomas o adenomiosis, que pudiera estar causando estos coágulos. No es normal que esté presentando esta cantidad de sangrado. Se está acercando a la etapa de la menopausia, que normalmente en la mujer llega a los 50 años, en la mujer mexicana. Sin embargo, no por esto sería una explicación por la cual pudiera estar teniendo sus coágulos. Por lo tanto, yo recomendaría que acudiera a una revisión para ver qué es lo que está pasando, porque sí es trascendente lo que le está pasando, porque pudiera ser que con estos sangrados pudiera llegar a tener hasta anemia. Bien, eso sería lo más importante, evitar la anemia más que otra cosa. Aquí tengo una pregunta que me parece muy, muy oportuna. Dice, buenos días. Mi preocupación es porque me acaban de hacer el papá Nicolau y salí mal y quiero ver si me pueden recomendar qué hacer y si me pueden ayudar a recomendar un doctor. Aquí digo que qué bueno que la haces porque es una preocupación de muchos. Nos manda parte de su estudio con un diagnóstico negativo a malignidad clase 2 de papá Nicolau, que normalmente pudiéramos considerarlo Jorge cuando ya hay inicio de vida sexual activa. Este no nos manda todo el papá Nicolau, pero aquí en este caso... Aquí fíjate que lo que le está, lo que llama la atención de este proceso es que dice que tiene cambios coelocíticos, que eso puede estar relacionado con virus de papiloma humano. Yo le recomendaría, si quiere que yo la revise con mucho gusto, yo la puedo revisar, le puedo hacer una revisión colposcópica, que eso sería lo que estaría indicado y posteriormente si es candidata se hace una biopsia. Pero tendríamos que revisarla con mucho gusto, yo la puedo revisar. Si quiere le doy el teléfono para lo que quieras. Para que la notes, por favor. 36-48-6251 y 3122-3389. Y en mis redes también me pueden preguntar en Twitter, en Facebook y en Instagram, son de R. Jorge Michel, también ahí me pueden encontrar. Bien, y en relación al papá Nicolau, bueno, muchas veces las personas que tienen vida sexual activa, sin otros datos, pues que... Sí, el hecho de que sea el inflamatorio puede ser normal. Puede ser normal, precisamente. Siempre y cuando no tengan una infección. Exactamente, siempre y cuando... Por eso es importante ir con el ginecólogo, o sea, descartar que no tengas por ahí, como tú dices, el papiloma, el virus del papiloma, que no tengas alguna infección, algún desecho, etcétera, etcétera. Así que, bueno, no hay que preocuparnos, hay que ocuparnos del asunto. Buen día, dice otro radio, escucha, mi esposa tiene 47 años y no menstrua desde hace dos meses, no está embarazada y muy de vez en cuando tiene calor esa manera de bochornos. Me dice que ya le llegó la menopausia. Fíjate que esta sintomatología que está teniendo sí puede ser un dato de premenopausia. Para que pueda hablar de menopausia, tendría que pasar un año sin menstruar, para que entonces podamos decir que sí llegó a la menopausia. Entonces, estamos en una etapa ahí con ella de premenopausia, los bochornos que está teniendo es parte del síndrome climatérico, que también así se llama, y que, bueno, es un cambio que puede estar teniendo ella. Es importante, obviamente, checarla para poderle ayudar a lo mejor a disminuir esa cantidad de bochornos, porque es ingrato o ingrato para las mujeres estar teniendo ese tipo de sintomatología. Así es. Tengo otro comentario que dice, mi niña tuvo su primer periodo a los 11 años, dos meses, sus periodos son muy irregulares, ha tenido hasta dos veces por mes y a veces se le retrasa dos semanas, tiene apenas nueve meses que le bajó. Pregunta si es normal. Sí, puede ser normal los primeros dos años de que se presenta la menstruación hacia adelante. Normalmente, normalmente el eje hipotálamo hipófisis ovario, que es lo que rige todo esto de la menstruación, este eje todavía es inmaduro. Entonces, va madurando poco a poco y normalmente pueden pasar hasta dos años para que esto pueda ya tener una regularidad. Siempre y cuando uno esté teniendo sangrados muy abundantes con coágulos que generen inestabilidad en relación a su vida, que la calidad de vida que ella esté llevando no se esté afectando, pues obviamente puede ser normal y solamente hay que observarla. Sería ideal que la llevara a una consulta para que sepan que es normal y que no es normal, para que ella también esté tranquila. Bien, y aquí en relación a lo que es normal, el hecho de que tenga muchos cólicos, porque luego hay muchas que dicen, lo normal, me dan cólicos. ¿Es normal tener cólicos? No es normal, no es normal tener cólicos. Normalmente una molestia leve como de inflamación, como de pequeño coliquito, puede ser algo relativamente normal, pero ya el cólico que impide tu vida diaria, que tienes que estarte medicando, eso ya no es normal. Eso hay que acudir a una revisión, porque puede estar relacionado, ya lo habíamos platicado alguna vez en los programas anteriores, puede estar relacionado a endometriosis, puede estar relacionado a mí o más, puede estar relacionado a varias entidades clínicas que pudieran generar que la mujer esté presentando este tipo de problemas. Bien, tenemos otra pregunta. Hola, saludos a su programa. Mi pregunta es, ¿por qué mi menstruación viene con cuajos y sangro poco, poco no más? ¿Sangro poco? ¿Nada más me dura dos días? Esta es otra pregunta frecuente. Bueno, aquí tendríamos que ver, como ya lo mencionaba, son las pacientes que sangran con coágulos son candidatos a hacerles un ultrasonido y por medio de este ultrasonido podríamos darnos cuenta qué es lo que está pasando. Obviamente aquí sería muy trascendente saber la edad de la señora que nos está preguntando, de la señorita, porque es un poquito difícil podernos orientar. Pero a grosso modo yo les podría decir lo mismo, endometriosis, miomatosis puede estar relacionado con esto. Bien, bueno, tenemos a ver otra pregunta. Rápidamente, tengo 57 años. ¿Hasta qué edad se da terapia hormonal y calcio? Tengo más de dos años sin menstruación. Esto es importante la pregunta de la señora y qué bueno que la hace para el público que está en la etapa de la menopausia porque el tema hormonal durante mucho tiempo se empezó a satanizar porque se relacionó en 2003 con cáncer de mama y que bueno, fue un estudio muy controvertido, ha sido un estudio que ha causado mucho estrago y que mucha gente le provocó a mucha gente el miedo a las hormonas. ¿Por qué? Porque decían que hormonas eran igual a cáncer. Realmente hay pacientes que hay que estar vigilando obviamente en el tema de lo que sería la menopausia. Hay que estarlas vigilando y bueno, ya viene octubre con lo de cáncer de mama, que es la campaña de cáncer de mama, que a mi punto de vista deberíamos de tener una campaña permanente y no nada más un mes. Exactamente, no bajar la guardia. No bajar la guardia, exactamente. Pero bueno, por lo menos por algo se empieza, ¿no? Y en esta parte, en la cuestión de cuidar esa mama, obviamente se está haciendo mamografía una vez al año, nos da la oportunidad de saber si existe o no existe el riesgo de lo de cáncer de mama. ¿Hasta cuándo se debe de tomar la terapia? Ahorita lo que nosotros estamos haciendo es por lo menos hasta los 60 años de edad. Bien. Depende de cada paciente. Ok, pues tenemos que hacer una pausa comercial, pero antes tengo información importante para ustedes. ¿Padece dolor en la rodilla, espalda, columna, hombro o tobillo? Bueno, pues en Núcleo, Núcleo Reángel, Medicina de Rehabilitación Física, estamos comprometidos con la recuperación de estos padecimientos a través de un equipo de médicos especialistas, tecnología de vanguardia, atención personalizada y ahora con dos sucursales. Puedes visitarnos en Fraccionamiento Monraz o en nuestra nueva sucursal, Nueva Galicia, Zona Santa Anita. Por apertura, 50% de descuento en tu primer paquete, ya sea de consultas o de terapias. Llama y haz tu cita al 2267-7240. Recuerda, 2267-7240. Es Núcleo Reángel. Vámonos a la pausa. Bien, ya estamos de regreso. En un momento más retomaremos nuestro tema acerca de la menstruación, qué es normal y qué no, pero quiero darle la bienvenida al doctor David Rodríguez, que nos visita del centro de la columna vertebral para hablar de lo que tiene que ver o cuál es la liga esta que se da entre depresión y problemas de columna vertebral que podríamos pensar que son cosas diferentes. Siempre van juntas, siempre van de la mano y esto es confuso. Nosotros lo vivimos porque con mucha frecuencia nos llegan pacientes con problemas muy severos de columna vertebral que ya los mandaron al psiquiatra, los mandaron al psicoterapeuta que traen un montón de medicamentos para la ansiedad, para la depresión y que ya les dijeron su problema es el estrés, su problema es psicológico y les digo bueno es que siempre estamos jugando el huevo y la gallina. ¿Quién puede tener dolor en la espalda? ¿Quién puede sentirse discapacitado y no sentirse mal emocionalmente hablando? El paciente que trae problemas de columna se siente inútil, no puede hacer su vida normal, no puede trabajar como él quisiera, no puede atender a la familia, no puede tener una vida normal en ningún sentido. El dolor por sí mismo me pone de malas, un dolor que traigo ya continuo, crónico, intenso, me pongo irritable. Como dicen en la gente, mírame y no me tientes. Así es. Porque reacciono de inmediato. Sí, bueno y si el dolor te pone así, si sumas al dolor que no te puedes mover, bueno, ahí estamos todavía más deprimidos. Claro, paso de ahí, paso a la depresión. Yo ya no sirvo para nada, no puedo trabajar, no puedo hacer lo que yo quiero. No puedo usar a mi bebé que tanto amo, bueno, hablando de bebés, entonces es todo un tema. Cuando llega el paciente que ya lleva dos, tres meses con una lesión discal que le está provocando dolor, llega en depresión, llega en ansiedad, llega con insomnio, de por sí que por la misma depresión y ansiedad difícilmente van a dormir. El dolorcillo que tiene menos lo deja dormir. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Hay que buscar el origen orgánico de la enfermedad antes de decir que es un problema psicológico. Yo no sé cuántos miles de pacientes se ha atendido porque ya perdí la cuenta. Como les dije, después de los 30 mil me valió un cacahuasca cuántos llevo, ya no sé. Ya perdiste la cuenta. Pero que fueran problemas psicológicos puros serán 200 y sí los llevo, pero si les digo, si llevo 30, 40, 50 mil pacientes atendidos y 200 eran psicológicos puros, es que sí se puede, pero es rarísimo. Más bien es al revés. Hay que tener mucho cuidado con eso. El paciente que nos va a llegar a consulta por problemas de dolor de espalda, por problemas de ciática. Ahora, siempre me voy a lumbares, pero pensemos en el cuello. Cuando la hernia está en el cuello, me hace perder fuerzas en los brazos. No puedo ni sostener la taza del café. Pensar en abrir un refresco de taparrosca, un frasco de mermelada. Es imposible. Ni en sueños, porque no voy a poder. Eso sí me deja totalmente discapacitado. Entonces, ¿cómo va a llegar deprimido? Claro, y probablemente con el miedo de que le vayan a decir, pues es que yo ya vi a muchos médicos y quieren nada más hacer una cirugía, cuando a lo mejor no es necesario. Y aquí en el centro de la columna vertebral, esto es posible. Diagnosticar al paciente en una forma integral y saber que hay muchas opciones. Claro. Nosotros es lo que hacemos. Buscar soluciones no quirúrgicas para esos problemas que todos nuestros colegas piensan que la única opción es la cirugía. Y ya vamos para 20 años demostrando que sí se puede. Volver a vivir una vida digna, una vida de calidad, sin dolor, sin cirugía. Ah, claro, que hay casos en que la única opción es operarse. Ah, no, claro, sí. Por supuesto. Cuando llegamos a ese tipo de situaciones, somos los primeros en decir, discúlpenos, no hay nada que hacer. Esto sí fue de a de veras de cirugía. Pero nuestra experiencia dice, 95% de los casos tienen solución sin cirugía, 5% no hay otra. Que es un número muy bajo definitivamente. Realmente es un porcentaje bajo. Nosotros siempre invitamos a las personas a nuestra consulta de valoración, porque ese es el principio de todo. ¿Qué tiene? ¿Qué le está pasando? ¿Dónde viene el problema? Nunca le vamos a decir, usted tiene estrés, necesita un psiquiatra. No, no, eso no. Primero tenemos que ver qué tiene, analizar perfectamente bien sus estudios, valorarlo. Por eso los invitamos a la consulta de valoración. Todas las personas que nos escuchan aquí en Zona Saludable, 400 pesos la consulta de valoración. Esa es una promoción especial. Nuestra consulta es muy lenta, casi una hora, porque tenemos que valorar todos los factores. Háblenos al 3616-4329. Repito, 3616-4329. Si ya le dijeron que son sus nervios, que es su estrés, que necesita un psiquiatra, para eso estamos nosotros, para demostrar que están equivocados y devolverle a usted, no solamente la calidad de vida, sino la alegría de vivir. 3616-4329. Ese es el teléfono del centro de la columna vertebral, donde está ubicado y tiene una ubicación magnífica. No, 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 todo el mundo sabe dónde es. A las señoras les decimos que estamos frente a la gran plaza. Todas las señoras saben que ahí se compran cosas muy interesantes. A los señores les decimos, en frente de esa pirámide, a la que todos los señores van al bufet, pero nada más al bufete, nadie va a otra cosa. Sí, claro. Ahí estamos. Avenida San Ignacio 123, esquina, casi esquina con Lázaro Cárdenas, una cuadrita de la gran plaza, una cuadrita de esa pirámide que nunca vamos a nombrar, todo el mundo sabe dónde está. Por Lázaro Cárdenas llegan Avenida San Ignacio, una cuadrita vuelta a la derecha, a la izquierda, según donde vengan, como que fueran hacia la glorieta de Chapalita. Avenida San Ignacio 123, Colonia Jardín de San Ignacio, Zapopan, casi esquina con Lázaro Cárdenas. Es importante, doctor David Rodríguez, si son personas que probablemente fueran a muchísimos lados buscando una solución a su problema, ya tengan estudios. ¿Es importante llevarlos en la primera consulta de valoración o, bueno, no, no pasa nada? Todos los estudios sirven. Todos. Aunque sean antiguos, como les digo siempre, la columna no mejora, siempre tiende a empeorar. Entonces, un estudio antiguo nos da una idea de qué está pasando en la actualidad. Y si ya están operados, no importa. Hemos logrado excelentes resultados en pacientes no operados una vez, sino hasta cuatro o cinco operaciones fracasadas y hemos logrado devolverles calidad de vida. ¿Qué es de lo que se trata? Y, bueno, pues, quitando el dolor, resolviendo el problema, obviamente la depresión se tiene que ir también. Por sí misma. Por sí misma se va. Ah, a veces se necesita un poco de ayuda, pero generalmente el simple hecho de volverse a sentir sano, útil y sin dolor, pues, levanta muchísimo el estado anímico. Así es. Podría repetir, por favor, el teléfono del centro de la columna vertebral antes de despedirnos y también la ubicación para las personas que están escuchando. Avenida San Ignacio 123, casi esquina Lázaro Cárdenas, en Zapopan, Colonia, Jardines de San Ignacio. Teléfono 3616-4329. Pues ahí, ahí está fácil, ahí está la invitación. Pues muchísimas gracias, doctor David Rodríguez, que nos visita del centro de la columna vertebral, pues, para darnos estas indicaciones tan importantes. Muchas gracias por la invitación. Bien, vamos a hacer una pausa comercial y regresamos. Tenemos muchas preguntas de nuestro auditorio para el doctor Jorge Michel. Vergara, acerca de la menstruación normal y la que no es normal. Me gustaría, antes de tomar, retomar otra vez, todas las preguntas que ya tienes, que diera los teléfonos de tu consultorio y, bueno, de tus redes sociales, que también es una maravilla. Sí, es una manera muy sencilla de poderse comunicar, ¿no? Sí, claro que sí. Mis teléfonos son el 3648-6251 y el 3122-3389. Y mis redes sociales, en todas las redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram, aparezco como DRJORGE MICHEL, DRJORGE MICHEL, y con mucho gusto ahí puedo irles contestando. Bien, por si quedarán algunas pendientes antes de irnos. Aquí hay una pregunta de Patricia. Hola, buen día. ¿Es cierto que el virus del papiloma humano no tiene cura y que solo se quitan las lesiones que causan? Mira, Patricia, hay muchos tipos de papiloma humano. Hay más de 100 serotipos que esto, pues, realmente que afectan al hombre más o menos. Son como unos 30 al hombre y a la mujer, hablando de como tal. Y, efectivamente, la gran mayoría de los papilomas, una vez que tú te infectas, no te vas a curar, el virus del papiloma está circulando en sangre y puede estar generando a la baja de defensas algunas lesiones. Normalmente, pues, hay que estar vigilando y ya, porque, curiosamente, uno de los grandes problemas que tenemos con esto es que cerca del 50% de la población ya ha tenido contacto con papiloma alguna vez en su vida. Híjole, 50%? Muchísimo, muy alto. Es altísimo. Así es, ya hablaremos algún día también del papiloma. Sí, claro que sí, ya que ustedes gusten, con mucho gusto. Bueno, muy bien. Aquí, bueno, nuestra radio escucha que comentaba acerca de los coágulos y que preguntaste su edad. Bueno, ella tiene 35 años y pregunta que dónde se puede hacer el ultrasonido. El ultrasonido yo se los hago en mi consultorio, claro. Yo les hago un ultrasonido en el consultorio y ahí es donde nosotros podemos darnos cuenta de manera real y en el momento que le estamos haciendo el ultrasonido, qué es lo que le está pasando. Bien, tenemos otro comentario. Dice, excelente tema. Buenos días, a mí me hicieron un ultrasonido para mirar mi vejiga en el civil y me dijeron que está bien, que lo que tengo mal es mi matriz y no he tenido el problema. Dice, y no he tenido el problema. Tengo 38 años. Gracias. Bueno, por aquí está, dice, impresión diagnóstica, miomatosis uterina de medianos elementos. Es algo que ya comentábamos hace un momento. Los miomas son tumores que tiene la matriz y que pudieran estar generando sangrados, aunque un porcentaje de mujeres pudiera ser asintomática. Ahora, ojo, muchas mujeres piensan que sangrar mucho puede ser normal porque se han sangrado toda la vida. Entonces, no es normal el sangrado abundante, el sangrado donde tienen que utilizar varias toallas nocturnas, donde tienen que utilizar pañal, donde no pueden salir de casa. Eso ya no es normal. Eso está impidiendo tu vida cotidiana y eso es algo que tiene que atenderse. Y aquí, en este caso, pues sería muy prudente que se atendiera de esa miomatosis. Bien, aquí tengo otro comentario. Buen día, soy Leti. Yo nunca me he hecho el papá Nicolau y mis reglas a veces son abundantes con coágulos. A veces siento como punzadas en mi matriz. Tengo 47 años y también me llegan bochornos. Jamás se ha hecho el papá Nicolau. Wow. Leti, pues es importante que te hagas el papá Nicolau porque el papá Nicolau es una prueba de tamizaje o una prueba de búsqueda para cáncer, para detectar cáncer cérvico-uterino. Tus sangrados pueden estar dados por lo que ya habíamos comentado igual y que pudiera estar relacionado a los bochornos también a la premenopausia. Yo creo que sería muy, muy, muy bueno que te pudieras dar un regalo que sería darte una consulta porque al final en la salud hay que invertirle y hay que considerar esta parte. Así es. Y fíjate que si no le inviertes en forma preventiva, después se arrepiente y todo lo que llegas además es mucho más caro. Claro. Y bueno, tenemos otro comentario. Buen día, yo tengo 10 años usando el dispositivo Mirena y no sangro mes a mes. Tengo 41 años, que sí es normal, señora Barajas. Es normal, señora Barajas, porque el dispositivo, el dispositivo, este es un dispositivo que tiene pura progestina y que en este caso lo que pasa es que genera un aplanamiento del endometro y entre más tiempo se usa, pues menos es la menstruación que va a tener. En el momento que se lo retire, pues obviamente será un tiempo donde ya puede empezar a menstruar. Nada más, ojo, ese dispositivo, la vida media son 5 años. Si lo tiene ya por 10 años, a menos que ya haya utilizado dos, pero si lo tiene por 10 años, un solo dispositivo, pues hay que quitárselo. O sea, sí hay que cambiarlo. Claro, si tiene más de 5 años, sí. ¿Qué pasa? ¿Infecciones? ¿Rechazo? Pues más que todo es que la actividad hormonal se acaba y ya no funciona. Tal cual. Si es que lo tuviera, si ya lleva dos dispositivos, bueno, pues entonces ya es diferente. Ok, otra pregunta. Buen día, doctor. Me pusieron el implante en el brazo, pero últimamente me baja cada dos meses o mes y medio. Pregunta que si es normal y por qué se me entumen los brazos a la hora de dormir hasta me arden cuando los mueve. Bueno, aquí lo de los brazos yo creo que es algo completamente diferente a lo del tema de menstruación. Habría que ver si por ahí pudiera tener algún a nivel del cuello, alguna secuela de algún esguince que pudiera haber tenido relacionado a esto. Y en relación a lo del implante, bueno, pues es normal que tenga irregularidad porque es una hormona que se va, que se va liberando poco a poco y que esto genera ciertas irregularidades. Es uno de los problemas que llegamos a tener con los implantes. Bien. No me, no recuerdo si ya te leí esta, Jorge, la de la salpingo. Creo que no, ¿verdad? No, no, no. Te la leí fuera del aire. Fuera del aire. Sí, de exacto. Entonces ahí te va. Hola, buen día. Tengo 32 años. Hace nueve años me hice la salpingo y desde entonces me dan muchos cólicos antes y durante de mi menstruación. Me dura solo tres días, pero mi sangre tiene coágulos. Ya me he hecho ecos y papá Nicolau y todo sale bien. ¿Será que la operación no era para mí y se puede revertir? Bueno, se puede revertir, sí, pero lo que te está pasando no creo que se revierta con el tema de revertir esa cirugía. Normalmente lo que tendríamos que pensar es que si pudiera haber alguna situación ahí relacionada que se llama adenomiosis, que a veces es muy difícil, hay que tener mucha experiencia para poderla diagnosticar y que lo pudiéramos ver por medio de un ultrasonido vaginal, porque muchas veces les hacen ultrasonido abdominal y en el ultrasonido abdominal no se alcanza a ver. Yo le sugeriría que acudiera con nosotros y que a lo mejor le pudiéramos dar una valoración. Bien, tenemos otro comentario. Hola, buen día. Yo tengo el DIU, el dispositivo intrauterino, desde hace tres años, pero a mí lo que me pasa es que tengo mucho desecho algunas veces, aunque no esté en mi periodo. Otro tema muy bueno, ¿no? Sí, claro. El desecho, sí. Fíjate que los dispositivos pueden estar relacionados con infecciones de manera más frecuente que el no traerlo. Pero sería muy prudente revisar si se trata de una infección que sea recurrente o de qué es lo que pudiera estarle pasando. Bien, tenemos otro comentario de, bueno, mejor no digo. No, es que hay veces que, ah, no, sí, dice Xochitl. Digo, mejor iba a decir la terminación, pero no. Hola, buen día. Mira, mi duda es normal, mi duda es normal, ¿a qué se debe que lleve tres meses sin reglar? Me aplico de anticonceptivo la inyección cada mes. Anteriormente tenía el DIU, pero sangraba demasiado que me provocó anemia. Mis periodos eran de 10 días. Y ahora con la inyección no reglo. Tengo muy joven, 33 años, Xochitl. Tengo cuatro meses aplicándome la inyección. Sí puede ser normal, Xochitl, porque es un anticonceptivo de depósito y que en algunas pacientes puede aplanar, como les decía, el endometrio. El endometrio es la parte de en medio de la matriz donde se implantan los bebés. En este caso podría estar relacionado con eso. Solo hay que, hay que estarte, estarte vigilando. Y hay que saber por qué estaba sangrando tanto con, con el dispositivo, ¿no? Yo creo que un ultrasonido también con ella sería ideal. Bien, hola, tengo 42 años y tengo 10 años inyectándome ciclofémino, menstruo, solo dos días y poquísimo y color café. Recomendaciones, por favor, gracias, buen tema. Pues la recomendación es que al final va relacionado con la, con la inyección también. Y como les decía, se aplana el endometrio y eso es lo que le está causando que si quiere volver a menstruar, pues tiene que quitarse o tiene que cambiar de anticonceptivo. Bueno, pues ya nos tenemos que despedir. Jorge, quedaron por aquí algunas preguntas. Entonces, yo les recomiendo que lo hagan en forma directa a tu Twitter o a tus redes rápidamente. A mis redes sociales. DR Jorge Michel, me pueden escribir en Facebook, Twitter o Instagram. Ahí con mucho gusto les puedo estar contestando. Y les doy los teléfonos si quieren hacer una cita. 3122-3389 y 3648-6251. Y si me permites, mandarle un saludo a mi hermano que nos está oyendo desde España, está viviendo en España. Está trabajando. Oye, tío, pues muy bien. Está trabajando, se llama Oscar Michel y está trabajando en un equipo de fútbol como auxiliar técnico. A lo mejor alguna vez lo vamos a ver aquí como director técnico importante aquí de la selección. Un saludo, Oscar. Pues un saludote hasta España. Fíjate qué maravilla que de las redes, hablando de las redes y hablando del internet, qué maravilla que nos podamos unir en todo el mundo. Pues muchísimas gracias, Jorge. Yo me voy a despedir con una frase que me enviaron el día de ayer. Buda es el que la dice. Dice al final de tu vida solo tres cosas importarán. Lo mucho que amaste, lo bondadoso que fuiste y la gracia con que dejaste ir lo que no era para ti. No hay que sufrir. Hay que vivir la vida. Hay que disfrutarla. Así es. Hay que ser felices. Cada instante, escuche Canal Continental de Noticias, el informativo de mayor cobertura en México y Estados Unidos.